La regla tapita, yo amante sin nombre Querida social, sé que vas a cansarte Te confío en otra pasión, pero debo decirlo Quien te viva contigo, seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate con tus trajes de novia, yo me quedo con la cama Quédate con tus piezas de moda, yo la pasión, yo la mi mamá ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cancia lamentamos también? Quédate con tu piel des Pero yo se la quito ¡Gracias!